Al centro de la pista Además, si ganas el concurso te regalo un pantalón completo Ese pantalón lo compré en COMPEL Puede por cada pago un pedazo más de edad Muy bien, ¿estamos listos? ¡Saltado! ¡Señor, sí señor! ¡Así me gustan los hombres! No le gustan, no me gustan No ven a pensar que soy de ese ¡No puede! ¡No soy niña! ¡Ya tengo veinticinco! ¡Soy señorita! ¡Es niña! ¡Es niña! ¡Es niña! ¡Es niña! ¡Ya no! ¡Ya me rompieron mis tortis! ¿Cuál es su nombre? ¡José señor! ¡José, ¿qué edad tiene? ¡Treinta y cinco! ¡Sí! ¡A ver! ¡Mester, pasa de acá al pecho! ¡Ya! ¡Ah, su chichita! ¡Ah, sí! ¡Me imaginas! ¡Ah, estoy frío! ¡Hace el calor! ¡Yo estoy subiendo ya! ¡Ah, son! ¿Cuántos te digo? ¡Tresenta y cinco! ¡Hace 35 años! ¡Es sol... ¿Cómo es? ¡Ah, sí! ¡Es soltero, viudo, pepeneo, recogido, mantenido, con novia! ¡Soltero! ¡Soltero! ¡Ay, Dios mío! Lo voy a utilizar para que vea que hay presupuesto ¡Ey, Ani! ¡Acá! ¡Es que el concurriente no agarra a fe! ¡No, mentira! ¡Eh, es! ¡Soltero! ¡Ya no va a hacer soltero! ¡No va a venir! ¡Mentira! ¡Arriba a hacer esto! ¡Pi izquierdo! ¡Primero termino yo y le guste! ¡Arriba a hacer! ¡No va a venir! ¡Ponga mucha atención! ¡Una, dos, tres! ¡Este está... No es como que... No sé qué estaba haciendo, pero... ¡Ya soy muy fuerte! ¡Yo soy muy fuerte! ¡Más fuerte que estos dos! ¡Más fuerte que estos dos! ¡Qué corte! ¡Dijo, eh! ¡Más fuerte que estos dos! ¡Más fuerte que estos dos! ¡Y se los voy a demostrar! ¡Se los voy a demostrar! ¡Porque ahorita mismo... ¡Le voy a enfuerar! ¡Y la gente aplaude y el baila! ¡Así! ¡Ándete! ¡Adelántalo, miso, para que vaya a la última! ¡Palma! 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 ¡Este man, qué gogo de burlesque! ¡Hace el paso básico trae! ¡Muy bien! ¡El aplauso para él, por favor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El piloto, por favor, caballeros! ¡Vamos a elegir el ganador! ¡Vamos a darle presidio al ganador! ¡Ema, vamos a hacer algo! ¡Ponga una música y los tres van a bailar! ¡De ahí vamos a decidir quién de los tres baila mejor! ¡Ándeme! ¡¿Quién que baila?! ¡Sí! ¡Me escucho, quiero que baila! ¡Sí! ¡Cuéntame la música y la que baila mejor! ¡Palma! 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 ¡Ven a las chicas! ¡Ven a las chicas! ¡Ven a las chicas! ¡Ven a las chicas! ¡Este es maestro de chungotá! ¡Vamos, chicas! ¡Si terminen esta rutina, les invito a los seis tacos! ¡El aplauso para él a tres caballeros! ¡Eso me encanta realmente con eso! ¡Talquita disfrutan ellos! ¡Ok! ¡Vamos a elegir el ganador! ¡La verdad no lo voy a elegir yo, lo van a elegir ustedes! ¡Porque luego cuando yo lo elijo, dicen que yo hago trampa! ¡Así que me voy a guiar de tus aplausos y de tus gritos! ¡A base de aplausos y gritos vamos a elegir el ganador! ¡Aplausos y gritos que el día que gana el número uno! ¡La única marihuana que te ha gritado! ¡Aplausos y gritos que el día que gana el número dos! ¡El número tres! ¡Híjole, como que no me quedó muy claro! ¡Vamos a hacer un par! ¡Oh, cuando salgas yo haz lo que ustedes quieran! ¡Hola, Toñito! Estaba en la chamacho que no te veía. ¿Qué vendes? ¿De mosaico no tenés de blog? ¡Ah, mentira! ¿Cómo las das? ¿A diez y las gelatinas? ¡Igual! ¡Ahí va, Toñita, la picote! Disculpe, dijo, tenés que hacerlo, lo lamento, se le ocurrió. ¡Otra vez! ¡A base de aplausos y gritos! ¡Aplausos! ¡Ahora sí, gritos! ¿Qué es de ustedes? ¿Ah, son su hermana? ¡Qué bueno! ¿Son hermanos? ¡Qué bueno! Yo soy católico, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡No, sabéis que es bueno en buen sentido! ¡Aplausos y gritos que el día que gana el número uno! ¡Aplausos y gritos que el día que gana el número uno! ¡Ah, chido! ¡Ese me gusta! ¡Número dos! ¡Ah, mira, ahora te perdieron más, mira! ¡Número tres! Ok, pero ¿sabes? Yo creo que es justo, créeme que en todos mis años que he estado en este parque, para mí, créeme que cualquiera que pase aquí, sin pena alguna, para mí es ganador. Que es justo darle premios a los tres, porque también los tres lo hicieron bien. Si lo crees así, regále fuerte los aplausos a ellos tres, ¿ok? A ver, es más, para que vea que soy buena onda y que ahorita, ¡ah! Ahorita el dinero me importa un comino ahorita. No, en la neta, no. Pero, le voy a dar a escoger su regalo. Hay de dos. Chicharrín o raspado. ¡Qué tan caro! Anda a comprar, vas a ver, con mi descuento, vas a ver. ¿Qué, qué, qué Starbucks? ¿Raspado o raspado, ok? ¿Raspado? ¿Palomita? ¡Ay, te veo yo barato, mira! ¡Está chido! A los que están raspados, a los que quieran raspado, súbanse la escalera, ahorita los empujo. ¡Ah, mentira! ¡Carmela! ¡Burush! ¡María! ¿Me vas a dar dos? Ahorita te los voy a mandar. Sale, ya sabes, de los más caros. ¿Qué? Si ustedes no tienen paga, dígame, yo les presto. Ok. Ahí se mandan el WhatsApp, sí. Allá con la María, allá, este, van a pasar. Sí, gracias a ustedes, hermano, gracias por pasar. ¡Un fuerte aplauso para ellos, por favor!